¡Eres un cabrón y joputa! ¡Un mamón y un pedo reta y joputa! ¡Eres un cabrón y un cabrón! ¡Pero de su acertar mamón! ¡Eres un cabrón y joputa! ¡Eres mamón y el pedo reta y joputa! ¡Eres un mamón y un capullón que le pone un petal muy cabrón! ¡Qué pasa, pichos! ¡Pero de su acertar mamón y el pedo reta y joputa! ¡Eres un cabrón y joputa! ¡Un mamón y un pedo reta y joputa! ¡Un carapero igual es mal! ¡Tú di que estás podrido, chaval! ¡Joputa, cabrón y joputa! ¡Joputa, hijoputa! ¡Eres un mamón y el pedo reta y joputa! ¡Joputa, hijoputa, hijoputa! ¡Joputa, hijoputa! ¡Joputa, hijoputa, hijoputa! ¡Joputa, hijoputa, hijoputa, hijopauta! ¿Cómo está la juventud? ¡Y la culpa de todo la tienen sus madres! ¡Desde que tienen tres añitos, los apuntan al inglés, al francés, aprendía a tocar la guitarra, violín, flauta, los apuntan en fuzbito, balonmano, bolibol, baloncesto y las naves son tan antipáticas que para tres cuartos de hora que les queda libre el ceturita van y los meten en informática. ¡Qué dolor! Y así cuando tenemos siete años decimos que tenemos o estrés o depresión y nos mandan al psicólogo para que nos lo quiten con un poquito de prosad disuelto en un vaso. ¡Yo les quitaba la depresión! ¡Pero a vaso de guantazo! Ahora, a mí quien de verdad me da pena son los maestros. ¿Tienes guaso aguantar al niño vacilón? ¡A la madre coñazo! ¡Al padre pedidera! Para ser maestro no vale cualquiera, ¿eh? Hay que tener dos pedazos de razones. Una un trabajo frío y la otra las vacaciones. O yo no soy maestro ni por las vacaciones. Bueno, por las vacaciones sí. Pero lo peor viene después con esa ropita, con esos pantalones, con esas cadenas. Antes el mismo pantalón pasaba del mayor al chico con tres señales de dobladillo. Ahora no, todos los meses ropa nueva. Y vaya ropa. Igual que las niñas, con esas fardas tan cortas, que no se les ve, tú ya me entiendes, por los pelos. Y además de verdad, no se le ve porque se lo tapan los pelos. Y los zapatos en mis tiempos, unos buenos gorilas, unos buenos tórtolas, ellos no, todos de marca. ¡Opa! ¿Quién quiere, miñato? ¡Dale dinero que lo queremos comprar unos tedis! ¿Los tedis, toma? Dos mil pesetas y ten cuidado donde las ponen. ¡Dos mil pesetas! ¡Dos mil pesetas! ¡Con dos mil pesetas no tenemos ni pa' cordones! ¡Niño, que a mí no me regalan el dinero en la ISAR de Puerto Real! Antiguamente llamado Erdic. ¡Opa! ¡Es que queremos unos níquel! ¿Unos níquel? ¿Y eso cuánto cuesta? ¡Los mío doce mil! ¡Los mío trece quinienta! ¡¿Cómo?! ¡Es que tienen cámara de aire! ¡Son aerodinámicos y casi no pesan! ¡Con cámara de aire, aerodinámica y sin peso, me ha dejado la cabeza! ¡Ya estáis calladitos! Toma, mil pesetas y los tenis en el piojito. ¡Y el lenguaje de ahora muestra falario! ¡Para entenderlo hay que leer un diccionario! ¡Oye, tronco! ¡Que chupa tan chachi lleva! ¡Mola mogollón! ¡Es Miqueli! ¡Es Camila! ¡Honorle a ellos! ¡Que vas a flipar, tío! ¡Vas a flipar! Si rebobinamos y conectamos el tablutor simultáneo sería algo así como... ¡Hola, amiguito! ¡Qué rebequita o cazadora tan bonita llevas! ¡Es muy bonita! ¡Pero que muy bonita! ¡Es verdad! ¡Es verdad! En mi casa he conseguido unos cigarros psicotónicos que te van a encantar, amigo! ¡Te van a encantar! ¡Sí! ¿Y qué me dicen también de la moda del persil? ¡Ponerse pendiente por todas las partes del cuerpo! ¡En los labios! ¡En la nariz! ¡En la lengua! ¡En los pezones! ¡En el ombligo! ¡Hasta en el pene! ¡Por eso nos meamos siempre fuera! ¡Porque el meo sale como si fuera una regadera! ¡Sí! 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 ¡Y a la hora a que salen estos niños un numerito! En mis tiempos salíamos a partir de las 7 y media u 8 ¡Ahora de las 12 en adelante! ¡Opa! ¡No! ¡Deja de venir esta noche a las 12! ¡Hombre, qué alegría! ¡Qué pronto te va a meter en la cama, hijo! ¡No! ¡Me refiero a las 12 de la mañana! ¡No! ¡Aquí hay unas normas! ¡Vamos a venir a las 12 de todas formas! ¡No, bueno! Y se quedan hasta las tantas Y se compran sus macetas de cerveza, de ron, de whisky, de ginebra Y se la toman en cualquier esquina Y en verano a Muñoa Arenilla Y en invierno a la Plaza Mina Y allí se pasan las horas estos niñatos Cogiendo relente, pasando frío ¡Pero ellos pasan! Y mientras los padres son ofiesos en su casa ¡Y digo yo! ¡Miñato! ¡Y digo yo! ¿Allí qué hacen? O decir pamplina ¿Pamplina de tonterías? ¡No! ¡Pamplina de la Plaza Mina! ¡Tronco! ¿Sabes que tengo obolismo? ¿Obolismo? ¿Y eso qué es? Que tengo un testículo un montón de gordo ¿Y el otro? ¡Lo mismo! ¡Ja, ja, ja! ¡Tío! ¡Soy un incomprendido! ¡Como calivero! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Deja de hablarle a mi fiero! ¿Sí? Yo en mi familia tengo un tío que no le habla a nadie No le habla ni a su padre, ni a su madre, ni a su hermana, ni a su tío ¡No le habla a nadie de la familia! ¿Qué? Tu tío duro, ¿no? ¡No! ¡Es mi tío el mudo! ¡Ja, ja, ja! 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 Y cuanto más van bebiendo cuanto más van bebiendo más tonterías van cayendo ¡Tronco! ¿Eh? ¿Tú conoces a la Loli? ¿Esa que está en mi clase que está un montón de buenas? ¡Ah! La que va a hacer ballet a la Academia de Mr. Baltar ¡Esa! La que hace ballet y yo me pregunto ¿Por qué las bailarinas siempre van de puntillas? ¡Esto digo yo! ¡No las pueden contratar más hartas! ¡Ja, ja, ja! ¡A la hora! 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 ¡Ya! ¡Y siempre vamos en moto porque sale más barato que el coche! ¡Le Sean un euro de mezcla y lo llevas dando por culo todas las noches! ¡Oh! ¡Que en él o solo hay cascos! ¡El casco! ¡El butano! ¡Cuめ X, ser! ¡Y esta edad a pesar de todo es una edad muy bonita es la edad de despertar a la sexualidad En mis tiempos verdos pechos, era algo morrocotudo, nada más que teníamos a Nadiuska y a María José Canturo. No eres tú antiguo, pichas. Estaban buenas, pichas. Estaban buenas. Eran tiempos de jerseys y de pollo alto, de pasamontañas y de trencas. Y se ponían cachondos con los anuncios de Braga del Benca. Estaban buenas. Estaban buenas, pichas. No, esta gente todo el día enganchado a internet viendo páginas porno. Tetagorda.com Bueno, culo, punto es. Y cuando dejamos el ordenador, tenemos todos los oídos llenos de brillo. Y de otras manchas sospechosas a los cartoncillos. Y es que... ¡Campadón! 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 Y es que a esta edad, ya se sabe, a esta edad las niñas son mucho más maduras. Y los niños ya tenemos dos curas. Y con el cambio... Y con el cambio de los tiempos cambian hasta las denominaciones. Y con el cambio de los tiempos cambian hasta las denominaciones. Ya no se dicen pajas. Ahora decimos masturbaciones. ¡Pero es lo mismo! Y cuando voy a la panadería ya no pido pieza ni manolete. Ahora se dice barra, chapata o baguete. Y es que con tantos cambios la gente se ha vuelto muy rara, muy crítica. Tampoco se dice análisis de sangre. Ahora decimos analítica. ¡Pero algunos como yo! ¡Pero algunos como yo! ¡A ver señores! ¡Que no se maría! 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 ¡Que no se maría Acuario, te llamo yo pero con pesera y todo, niño. Niño, comer un potajito. Comer una mesa. Comer una pastillería. Queremos pizza y hamburguesa, queremos pizza. Comer una bombiguita por lo menos. No queremos pizza y hamburguesa. Acuario, pizza, no hay hamburguesa, gorra, escudo. Pa' mandar a todos los niños a tomar por burro. Herodes, Herodes, Herodes cojonudo. Como Herodes, no hay ninguno. No queremos pizza y hamburguesa. 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 ¡Eh! ¡Vente a cantarte! ¡Vente a cantarte! ¡Vente a cantarte uno cumplen y tomate un calimoche! ¡No da! Todos los vamos dejando el viento anoche. Estaba yo chateando y conocí a una pibita por el internet. Y casi me vuelvo loco cuando me dijo, tengo las tetas como dos cocos. Por el internet y fui a conocerla y nos fuimos a un coche a meternos manos. Cuando se las vi yo grité pa'l cielo. Como dos cocos no de grande sino de pelo. Como a veces en la ciudad ha puesto mi hermano. Pero por mi madre yo sigo siendo fiel al putano. En mi casa somos todos una jarta de violentos. Nos gusta pegar. Yo le pego a mi parienta. Mi parienta le pega al niño. El niño le pega a su hermana chica. Y después la hermana al perro da un panizón. ¡Pi-pom! Y queda mi suegra que sale pega a Ardol Simón. O no a veces en la ciudad ha puesto mi hermano. ¡Qué modernidad! Pero por mi madre yo sigo siendo fiel al putano. ¡Gracias! 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 Gracias.